Desde Los Ramones, Nuevo León, México, Rancho Pruneda, presenta Datos sorprendentes sobre la ganadería Antes de empezar el video por favor parientes suscríbanse y denle click en la campanita Muchas gracias ¿Cómo están mis parientes? Espero que estén a todo dar en compañía de su familia El día de hoy les traemos un video un poco diferente En el video de hoy no les hablaré de una cosa en específico, sino de muchas Hablaremos de datos sorprendentes de la ganadería Estos datos serán inesperados e interesantes Espero que les guste este tipo de videos De ser así, seguiremos haciendo este tipo de contenido De lo contrario, pues los dejamos de hacer Como lo saben mis parientes Ustedes tienen la última palabra y son los dueños de este canal Y sin más que decir, comencemos Dato número 1 Las vacas como las conocemos en la actualidad Fueron domesticadas hace más de 10.000 años Siendo la India el primer país en hacerlo Dato número 2 En el mundo existen más de 900 tipos de razas diferentes de ganado Pero recuerden, la mejor es el beatmaster Dato número 3 El toro más pesado de la historia se llama Fetard Con un peso de 1.900 kilogramos a la edad de 5 años y medio Es de origen francés y la raza es Maine and Jew Dato número 4 Hablar de la gran Berta es hablar de toda una celebridad Esta vaca es de origen irlandés Nació en el condado de Kerry, Irlanda Fue incluida en el récord Guinness Por ser la vaca más vieja en la historia Ya que llegó a vivir cerca de 49 años de edad Además logró tener más de 39 terneros de manera natural A lo largo de su larga vida Esta vaca además fue caritativa Debido a que gracias a ella Se pudo recaudar más de 75.000 dólares Para la investigación contra el cáncer La verdad, toda una celebridad de esta vaca Dato número 5 Ella es Swallow La vaca más pequeña del mundo según el récord Guinness del año 2010 Mide tan solo 84 centímetros de altura Es decir, menos que un perro San Bernardo La minivaca es de la raza Dexter Se encuentra en Inglaterra Y tiene actualmente 17 años de edad Y ha parido 10 terneros de tamaño normal Dato número 6 Ubre blanca Esta vaca de origen cubano Saltó a la fama por ser la vaca Que ha producido más leche en un solo día Logrando la increíble cantidad de 110 litros de leche Esto fue en el año de 1982 Esta vaca fue toda una celebridad en Cuba Y la utilizaban como estandarte En su lucha política versus los Estados Unidos Dato número 7 Nuevamente la India se encuentra en este top Pero ahora como el país con más vacas en el mundo Tiene más de 150 millones En este país la vaca es un animal sagrado Por lo que las personas le tienen mucho amor a las mismas Dato número 8 ¿Las vacas tienen 4 estómagos? Se ha popularizado el dicho De que las vacas tienen 4 estómagos Pero no es de todo cierto Las vacas tienen un solo estómago Dividido en 4 estructuras Rummen, retículo, homazo y abomazo En cada una de las cuales se desarrolla una fase de su proceso digestivo Dato número 9 ¿Los toros odian el color rojo? Al parecer los toros son daltónicos Y no pueden ver el color rojo Por ello no es que se irriten al ver el color Sino que les molesta el movimiento de la capa del matador La ciencia ha demostrado que la furia del toro No es hacia el color Sino hacia el movimiento de la capa Dato número 10 El sardo negro es la primera raza de ganado de origen mexicano Y es considerada una raza artificial Ya que está compuesta por Gir, Nelore e Indubrasil Esta raza es de doble propósito Cárnica y lechera Al parecer una muy buena raza Dato número 11 Las vacas entre los años 2003 y 2008 Protagonizaron la muerte de 108 personas La mayoría de los fallecidos murió por un golpe traumático Ya sea en el pecho o la cabeza Y no es que las vacas los hayan pateado por error Sino que el animal le atacó deliberadamente Dato número 12 Cuatro países encabezan la lista de los que más consumen carne Entre ellos está Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina Los cuatro países superaron los 100 kilogramos de carne por persona al año El equivalente a unos 50 pollos O a media vaca cada uno Dato número 13 Spidegear Es la vaca más costosa de la historia Rompió un récord mundial después de venderse por 359 mil dólares Una novilla de pedigrí que se crió en Inglaterra Casi el doble de su predecesora que se vendió por 180 mil dólares en el 2014 Dato número 14 El toro de la raza Angus llamado América Se vendió por más de un millón y medio de dólares Siendo este el toro más caro de toda la historia Realmente algo sorprendente ¿Creen que valió la pena? Dato número 15 El rancho de Annie Creek Es el rancho de ganadería más grande del mundo Este se encuentra en Australia Y tiene más de 2 millones 400 mil hectáreas Esto equivale al 1.6% de toda Australia Dato número 16 Cada vaca o toro hace más de 40 mil movimientos de mandíbula al día Ya sea por comer o rumear Que consiste en volver a masticar el alimento que estaba en sus estómagos Esto lo hacen para poder tener una mejor digestión de su alimento Dato número 17 Cuando un toro está solo, apartado de los demás Puede significar que acaba de perder una pelea Los toros son animales orgullosos Y por lo tanto en ese momento puede ser muy peligroso acercárseles Tengan cuidado Dato número 18 Las vacas suelen mostrar su estado de ánimo a través de las orejas Según la posición quieren decir o una cosa u otra La posición 2 y 3 están relajadas Pero en la posición 1 y 4 están un poco estresadas Así que a checar las orejas parientes Dato número 19 Las vacas ¿Tienen amigos? Existe un estudio en la Universidad de Inglaterra Que demuestra que las vacas muestran mejores signos vitales Al estar con sus amigas del rebaño Ya que se les midieron los signos cardíacos Y cuando estaban con ellas Sus signos eran mucho mejores que cuando estaban con los otros animales Dato número 20 Nickers Esta vaca que nació en Australia es la vaca más grande del mundo Y es un fenómeno mediático internacional Pesa más de 1.350 kilos y mide más de 1.8 metros La verdad un dato sorprendente Dato número 21 Las vacas pueden recordar cosas de hace mucho tiempo Por lo que tienen una memoria sorprendente Por lo que un suceso de demasiado estrés Puede hacer que le afecte a lo largo de toda su vida Por eso hay que cuidarlas desde que nacen Dato número 22 La vida de una vaca es comer y comer Ya que se la pasan alrededor de 6 a 7 horas comiendo alimento Y unas 8 horas masticándolo La verdad hasta las quejadas le deben de doler Dato número 23 Las vacas tienen una excelente visión panorámica Esta les ayuda a protegerse de los depredadores Su visión es tan amplia que parecieran drones caminando La verdad otro dato sorprendente Dato número 24 Aún y cuando es necesario que las vacas descansen mucho Solo duermen 4 horas al día Y lo hacen sobre todo en la noche Si están en un entorno en el que ellas se sienten seguras Algunas veces hasta de pie llegan a dormir Dato número 25 Sabían que el mejor ganado beatmaster se encuentra en los Ramones, Nuevo León Y que uno de los mejores productores es Rancho Pruneda Tenemos semen y embriones disponibles Parientes, ya somos 10 mil suscriptores Muchas gracias por su apoyo Por favor suscríbanse y hagamos que este canal Siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora Muchas gracias por tanto apoyo Por favor también comenten que les pareció este video Y si les gustó podemos darle un poco de variedad al canal con este tipo de videos Bueno mis parientes, Dios me los cuide mucho Y a jalar que se ocupa Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!